por invitarnos y abrirnos el micrófono para invitar a tu público principalmente a que asistan al Congreso Internacional Administración 3.0. Ah, 3.0, le vamos a agregar ahí el 3.0, muy ad hoc unos tiempos. Sí, el Congreso está organizado de parte del Departamento de Administración. El Departamento de Administración es parte de la Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Económico-Administrativas. Es su tercera edición, en este caso, las dos previas pues fueron, desgraciadamente por la pandemia, fueron virtuales, pero le estamos echando muchas ganas para que los estudiantes acudan y aprendan diferentes temas, todo versando la sustentabilidad, sostenibilidad, administración de recursos, etc. Ah, qué interesante, y lo que me encanta de la presencia de ambas es que, por un lado, pues una persona ya con experiencia, doctora, en el caso de usted, pero también nuevas generaciones que se están preparando, como Daniel, que eres estudiante de cuartos semestranes. Sí, justo es lo que iba a comentar, este Congreso tiene una particularidad, que es la primera vez que los alumnos estamos formando parte de la planeación e organización del Congreso. Hemos trabajado durante meses, arduamente en toda la planeación, en todos los documentos que se tienen que hacer, y en este momento, por mi parte, yo soy coordinadora de seguimiento y logística. Tengo que encargarme de toda la operatividad del Congreso, de todo lo que se esté trabajando, y se esté trabajando de manera correcta. Entonces, como estudiante, es una ventana de oportunidad muy grande. Es una manera de empezar a trabajar en todo lo que estás viendo en clase, salir un poco de lo que ves en aula y empezar a ponerlo en práctica en un campo. Oye, y que no es cosa menor, ¿no? Lo que está haciendo Daniel, ¿no? Es una responsabilidad importante, Daniel. Estás apoyada por más compañeros y compañeras, ¿verdad? Es un equipo muy grande de alumnos que estamos ahí combinando entre clases y combinando entre el apoyo al Congreso. No, y esto es muy importante, doctora, porque supongo que hablar de estos temas siempre sirve porque actualizas tus conocimientos, porque aprendes, pero también qué importante es tener contacto con quienes ya desempeñan la labor para la que en este caso se están preparando. Sí, claro. Aparte, le sirve a ellos en su formación. Yo les comentaba ayer a los estudiantes que vamos a echarle muchísimas ganas porque el día de mañana esos recuerdos tan bonitos, más aparte lo que los conferencistas nos puedan proporcionar de información, nos va a servir para aplicarlo cuando sean unos egresados, ¿no? Y hay que poner muy en alto principalmente el nombre de nuestra universidad, ¿no? Claro, ¿no? A ver, ¿y cuáles son los temas? ¿Quiénes vendrán? ¿Qué ponencias habrá? ¿Quiénes serán? Las personas invitadas a este, se los voy a repetir, es el Congreso Internacional de la Administración 33.0. Nos decían que por pandemia se hizo virtual, pero ahorita pues retoman y va a ser presencial, ¿no? Sí, claro. De hecho, principalmente, pues todos, como te decíamos, versan en lo que es la administración y sustentabilidad los temas. Vamos a tener invitados como Francisco Acuña presentando el Plan Sonora por primera vez en el Congreso. Vamos a tener al Chara Benítez como una masterclass, nos va a hablar de ideas disruptivas en cuestión de publicidad, mercadotecnia, etc. Tenemos a Joel Pozos, tenemos a Luis Alberto Menina también con nosotros, periodista. Vamos a tener una cátedra empresarial, vamos a tener también a Michelle Tanner y ella es ex participante de Exatlón aquí de la región. Ah, esa es una historia buenísima, ¿eh? Sí, ¿no? Ella nos va a contar, imagino, su experiencia, ¿no? Y es justo la visión hacia nosotros, hacia los estudiantes, hacia esta generación del esfuerzo que ha hecho Michelle, del trabajo que tiene por detrás y darnos esta visión de que se pueden hacer las cosas. Justo su conferencia es ¿Cuánto debo perder para ganar? Sí, entonces su enfoque es justo en motivarnos un poco y demostrarnos que si queremos las cosas se pueden lograr. Oye, ya el título por sí llama mucho la atención, es muy bueno, muy bien. Sí, de hecho tenemos invitados, es importante mencionar, son de talla nacional e internacional. Tenemos invitados de Canadá, Nueva Zelanda, España, Uruguay. De Uruguay viene el maestro Tabó, viene a hablar de finanzas sostenibles, un tema muy interesante, muy actualizado, entre otros, ¿no? Va a estar muy interesante, invitamos de nuevo a todos. ¿Qué días va a ser? ¿En dónde va a ser el congreso? Es la próxima semana, desde el martes 27, 28 y 29, desde las 8 de la mañana en el Centro de las Artes, en la Unison. Ok, el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora. Habrá espacio, imagino yo, para convivencia también, ¿no? Porque va a venir gente de otras partes. Sí, claro, de hecho ahora el esquema, lo que quisimos hacer, algo, innovarlo. Ya ves que antes los congresos, bien padre, hacíamos el rompehielo fuera del horario en la noche, así. Nosotros durante el congreso les vamos a hacer rompehielos, vamos a dedicar media hora cada día, diferentes esquemas. Por ejemplo, el primer día nos acompaña Julio Ávila, el segundo día es un grupo norteño ritmo ideal, y el tercer día cerramos con The Band, es una academia de baile. Ah, bien, entonces habrá un espectáculo también interesante ahí, diferente y diverso también. Sí, claro, también vamos a tener en el congreso nuestra amiga Marisol Sánchez, ella va a ayudarnos a animar el congreso, ¿no? Marisol Sánchez, que es actriz, ¿no? Sí, actriz, buenísima. Buenísima, este teatro, este, y es muy buena, y la seguimos ahí en redes sociales. Sí, somos la tribu, le digo. Muy bien, excelente. Ahora, el carnet, este, los costos también, no sé si todavía estamos a tiempo, la gente que nos está escuchando, ¿interesada en participar en este congreso? ¿Dónde los puede adquirir o cómo se comunica? Sí, claro, los puede adquirir en línea, en la página, ustedes lo pueden googlear, SIA 3.0 Unison, en la parte de abajo dice, este, compra boletos, adquiere boletos, lo puedes hacer, aún quedan boletos, ya la verdad quedan muy pocos, o pueden acudir al departamento de administración, vamos a tener puntos de venta a partir del día de hoy, después de las 11 de la mañana. El boleto para estudiantes vale 500 pesos y para externos vale 600, también hay exposición de carteles, ponencias, entre otros. Y recordarles que no nada más es para estudiantes, también es para empresarios y público en general, principalmente porque los temas son muy variados, ¿no? Entonces los invitamos en verdad a que puedan acompañarlos. Perfecto, muy bien. Algo, Daniel, que quisieras también agregar como estudiante y como parte de la organización de este congreso. Justo por detrás de toda la organización, enfocándonos en lo que estamos trabajando, en que sea la visión del congreso, pues sí nos gustaría que formaran parte, es algo que se está haciendo de estudiantes para un público en general. Nos estamos enfocando en un trabajo de estudiantes para estudiantes, pero también que podamos tener esta diversidad de público, y más que nada por el tema, ¿no? Que no es algo que vamos a estudiar un pasado ni un presente, sino también enfocarnos en un futuro. Lo que estamos haciendo ahora por un futuro prometedor, por un futuro verde. Así es, ¿no? Lo que nos depara, pues también, y lo que podemos hacer con ese futuro, ¿no? Muchísimas gracias, en verdad, a la doctora Cintia Orozco, coordinadora de comunicación y redes sociales de este evento, y también a Daniel Nicole Gutiérrez, estudiante de cuarto semestre, pero participante activa en la organización del mismo, de este Congreso Internacional de Administración 3.0. Ahí está. Muy bien, muchísimas gracias. Rapidísimo, ¿a dónde se pueden comunicar con la información? Se pueden comunicar ahí al Departamento de Administración. Dejo el teléfono. Perfecto, y ahorita lo pasamos, lo comentamos acá al aire. Muchísimas gracias. Por lo pronto vamos con más información. Requieren actualmente trabajadores de... Gracias.